Buenas noches, Pinochito. ¿Cómo se siente estar presente en este octavo aniversario de Lucha Boom? Yo me siento feliz, contento que me tienen en cuenta desde que empezó la empresa Lucha Boom. Yo he estado aquí presente en cada aniversario, los ocho aniversarios que hoy cubre Lucha Boom. Yo he estado en todos los aniversarios. Me ha dado la oportunidad a mi empresa porque me supieron valorar la cuestión de pertenecer a los mini superestrellas. He sido el único integrante de los mini superestrellas del mini trío fantasía que es mini Pinochito. Gracias al público, gracias a los medios de comunicación, gracias a los niños, soy un luchador de una máscara, de una leyenda. Y gracias al señor Pinocho Grande que me dio la oportunidad y creyó en mí, de Pinochito, que ya son 35 años de trayectoria. Con esta máscara llevo 25 años. Arriba del tránsito, porque yo fui yo que inicié unos, inicié de los mini superestrellas de Pinochito. Muchísimas gracias, le agradezco. A ustedes, un saludo.